Él me mandó urgente cuando yo estaba en Estados Unidos diciendo, bueno, dame el programa y yo dije, buscó un título amplio, ya está y como estaba de viaje se le ocurrió poética del viaje menos mal que cuando no te dije no te atiendo porque estoy en la ducha porque después poética de la ducha iba a ser más difícil ver cómo rellenaba la cosa dicho lo cual, fue un desafío a ver cómo rellenamos el viaje y tomé el tema el viaje del ser al devenir de lo estático en lo que vivimos a lo dinámico en lo que nos convertimos y de lo dinámico hacia nada que es más o menos la conciencia que tenemos como cultura la de estar lanzados pero no sabemos hacia dónde a un dinamismo que sea creativo en realidad voy a plantear este viaje para así decirlo como la creatividad como la transformación constante contrastado con la idea que tenemos que la verdad es fija acá hay una verdad que es móvil y la vamos a ver principalmente en Nietzsche y después en un amuno, etc. si llegamos a algo hay como tres frases que quiero tomar como apertura en el siglo XVIII Dilday se pregunta ¿vive todavía la vida? es el momento donde empieza la crisis que después se va a llamar el mitarismo Nietzsche dice a la marcha de la historia la precede la danza de la vida ¿sí? no quieren pagarme por bueno estamos cuidando Nietzsche plantea esto que a la marcha de la historia que es donde lo que concebimos nosotros como movimiento, como realidad lo precede otra cosa que es la vida antes de devenir historia y la vida no es una marcha sino una danza y para ponerme al lado de esas dos grandes lumbreras yo en un lugar pongo la pregunta ¿daría yo la vida por mi vida? vamos a plantearnos esa idea para situarnos en lo que voy a hablar tenemos que deconstruir primero nuestra inmediatez o sea, sería la inmediatez de estar situados en una historia hecha por nosotros que no va más allá de nosotros y que nos refleja todo el tiempo adentro de esta una, por ejemplo y tendríamos que tomar la primera conciencia que es la que además de todo eso está la danza de la vida además de todo eso somos animales somos parte de un cosmo pertenecemos a una metamorfosis de la vida o sea, somos seres cósmicos y después seres naturales y recién después seres culturales y recién después seres históricos que es la forma contemporánea de concebirnos entonces, si vamos a hablar desde un poco más amplio que la historia, la política, lo que sea toda esa inmediatez que nosotros llamamos realidad y más allá de la cual no vemos ese no es mi tema mi tema es volver a ubicarnos en ese haber aparecido desde el mar de la vida de la existencia de miles de millones de años por un ratito que estamos acá que surgimos somos una especie de equilibrio y decaemos bueno, situarnos en ese lugar si todavía somos eso o ya nos agotamos en solamente esa inmediatez de la historia un mundo ya interpretado que ya nos da un rol fijado con el cual mantener a última instancia una gran maquinaria andando ¿se acuerdan que hace, creo que dos años o algo así aprendimos todas las palabras tsunami? digo, y vimos como espectáculo televisivo este tsunami que venía y se llevaba los autos y las casas y y las abandonaban todo eso ¿no? pero eso es lo que está pasando todo el tiempo de repente lo vi vimos lo que el cosmos es acelerado pero eso es lo que o sea las civilizaciones empiezan terminan se conquista se cambian los nombres se extienden fronteras y todo el tiempo estamos naciendo y muriendo yo quisiera entonar con ese movimiento por otro lado y mis cursos son famosos porque nunca salimos nunca llegamos al curso digo así como tono anímico ¿qué estamos haciendo acá? digo, hay una imagen que suelo repetirla cuando empiezo los cursos porque también siempre quiero que se salgan de esa cotidianidad de que vinieron acá a aprender algo que van a notar y después lo piensen y después lo repiten ¿no? esa forma de saber para tener más cuando yo doy clase privada nunca dejo grabar a ver si me escapó para esa idea de que el saber no es un tener el saber es un pasarme y para ese tono quiero leer una cosa de que es para mí que acontezca la comprensión y no que se registre el dato hace unos dos días estaba en Córdoba y me preguntan alguien dijo usted es filósofo ¿no? como dijo Adriano y yo dije no, no, para nada yo quiero ser un pensador y me preguntaban esa diferencia y yo decía bueno, el filósofo es alguien que ya trabaja sobre el ovado toma los datos de la historia los combina los modifica etcétera pero no hay un acontecimiento en que algo nuevo acontece sino hay una combinatoria o sea el filósofo habla sobre la vida y el pensamiento es desde la vida el pensamiento es algo que pasa y que generalmente pasa sin que nos pase o sea sin que lo registremos sin que lo poseamos por así decirlo y esto es un texto que yo trabajé de un chiquito de un rabino yajna que aparece en el en el Talmud en el siglo XVIII y bueno lo leo en realidad el contexto del libro al cual pertenece el libro mío que va a ser digo es sobre el acto creado sobre la creatividad ¿no? tengamos en cuenta que para pensar el acto creativo el acontecimiento creador la literatura es acto engañosa la más engañosa de las artes al menos para nosotros occidentales que tanto privilegiamos la comprensión sobre la sensación el significado sobre el sentido lo captado sobre lo acontecido el oír sobre el escuchar la palabra sobre la voz eso nos lleva a creer que lo esencial al leer un poema por ejemplo es la comprensión el significado conceptual o incluso la enseñanza el provecho que podamos obtener de él aquello con lo que nos podamos quedar lo que podemos sumar hay un pasaje del Talcú de Babilonia al que recurro cada vez que pienso en el acontecimiento creativo en qué es lo que acontece en él qué es lo que se da a captar a gozar y a encantar hubo un rabino que vivió en Israel y Ahnan Bar Mahajah era su nombre y fue célebre nos cuenta este pasaje por su belleza sin par y en la misma página tal múdica donde se menciona su legendaria belleza adivinando nuestra curiosidad nos da la metodología para satisfacerla para hacerlo nos dice hay que tomar un cuerpo recién salido del orojebre llenarlo con los granos de una granada cubrirlo con pétalos de una rosa roja ponerlo a mediodía entre el sol y la sombra y termina diciendo el destello que hará casi igual a la belleza del rabino Yohna tenía a sus buenos seis pies de alto con nobles hombros y un pecho con una atarña rara vez he visto tantos músculos en un hombre tenía la cara muy morena y tostada haciendo resplandecer por contraste sus blancos dientes esta descripción este darnos a ver con el que Melville describía un personaje de su movilí es la clásica y en su caso magistral representación de este o cualquier otro personaje de la realidad o la ficción se trata de hacernos de hacernos lo ver de que lo imaginemos le demos imagen en nosotros lo logremos ver cuando más clara es la visión más lograda habría sido la descripción más acabada la experiencia lo que me resulta brillante y contrastante con lo anterior en este texto del siglo III es la opción no por la descripción de la legendaria belleza del rabino su talla o su peso el largo de sus rulos o el color de sus ojos sino por el recurso a ser presente la belleza a darnosla a experimentar a que nos pase no que la comprendamos o la representemos que la amigamos que nos acontezca el hacer presenciar la belleza la belleza y no al bello rabino lograr este destello esa chispa que encienda las palabras el decir y el callar de una obra es lograr la creación la del pensamiento la de la poesía y no solo el poema destello y no llamarada pintubre efímero fulgor inaprensible y hasta quizás oscuridad como el destello de un relámpago como lo que viene en su irse lo que se va hacia lo que abrió el destello este no se da la inteligencia al pensar se da el sentido es sentido es algo del sentido de la existencia algo de su luz después podemos decirnos algo podemos responderlo pero es un después desde la altura de la superficie del ser partícipes del acontecimiento a la posibilidad de la comprensión de esta a la aprehensión no obstante cuanto más intenso es ese destello paradójicamente menos es lo que da a decirse a la comprensión más intraducible permanece más rápidamente se disipa pero más nos transfiguró y algo más que nos dice el texto que dice y avisa que calla algo muy fácil de pasar por alto la palabra casi es decir un ya pero no aún un poco menos que un aproximadamente un por poco pero casi tensión y vida casi igual a la belleza del rabino y osnano amo que incluso el acontecimiento de la belleza su destello quede abierto no se someta al principio de identidad esté lajado por esa disimilitud por esa imposibilidad de encerrar la belleza en lo bello o lo bello en la belleza fisura hendidura espacio para una belleza otra y otra después apenas un casi pero suficientemente para estar abierto a su infinita posibilidad para ser destello y vislumbre de su libertad esto lo digo como como alguien que quiere transmitir algo que no quiero transmitir ningún dato ni la idea es que aprendan nada la idea es que les pase algo y ese algo en general se sostiene en la comprensión pero no es la comprensión la comprensión es aquello que podemos dominar y que por lo tanto lo podemos detener para dominar porque cuando nosotros entendemos ya no pasa nos pasó antes pero si uno está frente a una puesta de sol uno está así en un orgasmo de belleza pero no después en el momento que uno dice que lindo ahí recién toma conciencia de lo que estaba viviendo ahora en ese que lindo yo me separé de lo que estaba viviendo entonces ahí se da una paradoja que no entra dentro de la lógica con suerte que es yo tengo lo que pierdo pero si no lo pierdo no lo tengo es un poco la vida entera pero la idea es eso dejarse tocar que nos pase porque después de todo creo que lo que buscamos es el sentido y el sentido nosotros no tomamos conciencia que quiere decir eso algo que sentimos que después podemos traducir el significado y por último como antes del principio iba a decir y me lo dije creo la idea de que estamos acá o para qué estamos acá y siempre vuelvo a esta imagen de bueno entonces estamos acá con este micrófono que me siento en televisión y la computadora y el micrófono y todo esto está para jornalia contemporánea pero estamos acá igual que el más primitivo de los hombres entonces estamos acá como hace miles o millones de años se prendía una fogata y en torno a eso los hombres la rodeaban y había alguien que hablaba y que contaba historias entonces seguimos haciendo ese rito del hombre que cuenta historias sobre sí para tratar de entenderse y es estar contando eso es nuestra comprensión de nosotros mismos o sea el lenguaje filosófico es un género literario y después está la literatura y el lenguaje científico es otro género literario simplemente que ahora es el del poder y el poder es poder decir esta es la verdad como en el medioevo la verdad era Dios en la antigüedad la verdad era la naturaleza con Hegel la verdad era la razón cada uno que tiene el poder Vicente es la precisa esto se llama realidad pero son diferentes cuentos es el mismo cuento con el que tratamos de explicarnos ¿qué hacemos aquí? hay momentos que nos distraemos más entonces el aquí se complica tanto que no hacemos las preguntas que nos tenemos que hacer quizás la acabamos y ahora y otras épocas donde lo tomaron más como tema la reflexión sobrecide el hombre nosotros estamos más encandilados por la creación nuestra más que por la vida nuestra podríamos tomar como las dos metáforas que vamos a hablar la del ser y el devenir y para ver cuán concienzulamente pensé en la poética del viaje los dos grandes viajes de occidente Ulises por un lado y Abraham por otro ¿no? ¿no? ¿no hay pizarrón? sí ¿cuál? ¿dónde? bueno, en el ámbito ah, no, ahora lo hacemos los volteamos después del recreo después del recreo nos vamos lo quiero gracias las dos grandes metáforas son el viaje de Ulises y el viaje de Abraham o sea, Ulises es occidente creo que hace poco tuvieron un seminario sobre Ulises Ulises es la identidad Ulises es la mentalidad occidental a es igual a o sea, yo soy lo mismo de mí soy yo mismo siempre soy yo coincidiendo y por lo tanto cerrando Ulises ¿qué hace? sale de sale de su casa da la vuelta al mundo conoce mata se caza roba se salva y vuelve vuelve a lugar del que partió ¿no? ese poema bellísimo esas frases esos versos de ellos nosotros nos cesaremos de partir y al final de todas nuestras partidas volveremos al lugar donde comenzamos y donde partimos y los conoceremos por primera vez o sea, la identidad nuestra es Ulises o sea, Ulises tiene que volver y va a dormir a la misma cama el enigma para demostrar que es él es porque la cama está hecha de la raíz del árbol y un árbol no ahí está tallada la cama entonces la cama tiene raíz o sea, nosotros salimos de la raíz y volvemos a la raíz es el principio de identidad Abraham es el que recibe una voz del más allá y le dice deja la tierra deja los parientes deja los dioses y seguime y no vuelve nunca ¿no? entonces hay un acontecimiento de sentido que está en la identidad y un acontecimiento de sentido que está en la errancia ¿no? en la identidad está el ser en la errancia está el devenir ¿no? o sea en el estar atravesando la vida sin la necesidad del volver así también eso es una posibilidad de existencia entonces tenemos el ser por un lado y el devenir por el otro podríamos decir que está el sentido dado porque el ser es lo ya para nosotros los occidentales es ya lo modificado entonces el ser nos puede sonar muy abstracto pero es la forma inconscientemente con que pensamos es el principio de identidad A es igual a eso es la verdad si A es igual a no puede ser B y menos puede ser C si C quiere ser del grupo de A es igual a se llama el tercero excluido hay que eliminarlo o sea es el es el indio cuando llegaron los españoles si es lo diferente y no entiende como nosotros no es no se le puede dar estatuto de ser entonces nosotros funcionamos así para que algo sea real para nosotros tiene que ser igual a nosotros o sea para que ustedes me entiendan a mí tienen que llevar lo que yo digo a lo que ya saben entonces se corroboran a ustedes mismos y están contentos porque no les pasó nada que es lo que se llama seguridad y lo otro es el devenir el devenir es esta idea de ir dejando las verdades atrás las verdades sabiendo que no son más que momentos dados de la verdad que determinadas culturas establecen como definitivos nosotros venimos de terminar una cultura o sea más o menos hace un siglo o siglo y medio se terminó la modernidad todavía vivimos de la luz de las estrellas no empezó la modernidad vivimos de la luz apagada de una estrella que murió que es la metáfora que llamábamos occidente que estaba basada en el principio de identidad había un solo Dios una sola cultura una sola historia que era la europea occidental hace el parámetro de lo uno eso nosotros ya no es insostenible ahora hablamos de la diferencia descubrimos países todo el tiempo hay que aprender países que ni sabíamos que existía en esa la única historia que nosotros contábamos entonces de repente cambia todo eso y aparece esta otra esta otra cultura del devenir del pluralismo de otros parámetros pero que todavía no logramos darle forma o sea las vivimos las padecemos nos puede gustar no gustar pero todavía no le damos forma como para poder habitarla humanamente hablando estamos como cultura estamos siendo vencidos por nuestra incapacidad creativa de contener lo nuevo en una forma habitable nosotros a dar un solo ejemplo como cultura hemos perdido la capacidad de descansar ya no se descansa y con toda la metodología esto el móvil internet todo eso son dos mecanismos de aceleración o sea los meses hay que contestarlos instantáneamente o sea cada vez más veloz la maquinaria de estar viviendo bueno eso necesitaría una forma y eso es lo que no tenemos porque el gran problema es que al haber vivido por siglos por un par por no por siglos o por par de milenios bajo una cultura es que nosotros consentimos a una cultura y eso de alguna forma fue atrofiando la creatividad para generar otras formas culturales porque teníamos una cultura que nos protegía después recibí aconteció nosotros el darnos cuenta que esa cultura nos auspiciaba entonces empezó todo el proceso crítico y descubrimos que sí estábamos auspiciados que era un simulacro eso de que había una sola historia un solo dios el parámetro de lo uno era algo que nos había servido para hacer un nudo y que todo quede pero empezaba la diversidad a pedir espacio también empezaban las otras culturas empezaban digo todas otras cosas entonces desarrollamos el criterio crítico pero somos impotentes creativamente somos una cultura que no logramos crear formas ¿no? podemos sabemos tenemos más vivencias posiblemente en una vida que los anteriores en diez siglos pero no podemos darle forma a esas vivencias las vivimos casi como arrastrados digo todos sabemos las quejas todos nos sentimos corriendo atrás de algo pero bueno no sabemos dónde parar eso sería el devenir en el sentido nefasto de la palabra un devenir que deviene hacia nada o sea Nietzsche dice el siglo es una X en el futuro pero la X es una interrogación estamos arrojados a un futuro pero no sabemos dónde nos lleva ese futuro es más yo pienso que no estamos arrojados a un futuro estamos arrojados a un pasado no o sea por un lado negamos el pasado porque como modernidad decidimos empezar de cero pero por otro lado las vivencias que tenemos son tan desbordantes de la capacidad de asimilarlas y darle formas que las vivencias pasan al pasado sin haber estado como presencias entonces en realidad nosotros estamos como escaneando todo hacia atrás pero nunca nos detenemos a vivir lo que nos está pasando en el momento entonces hay un sentido dado y podríamos pensar que hay un sentido deseado el sentido dado es el sentido que ya está institucionalizado lo que uno hereda bajo el nombre de verdad ¿no? o verdades de verdades no había había una sola verdad que en su despliegue se manifestaba de diferentes formas eso debe haber el concepto que todavía rige en nuestro inconsciente y por otro lado está esta otra vertiente que podríamos llamar la Dabra donde el sentido nunca es consumado porque el sentido es un acontecimiento el acontecimiento implica algo que tiene que ver con esta idea de cosmos ¿no? el acontecimiento es algo que no se infiere de la suma de posibilidades ni se infiere como causalidad de un pasado sino que acontece para que acontezca algo o para tener este criterio de acontecimiento a nosotros nos es casi imposible entenderlo porque nosotros lo hacemos todo desde nosotros piensen que hasta la modernidad hasta el siglo XVIII el O no existía hizo que somos nosotros que es una centralidad nosotros somos una centralidad desde la cual salimos y hacia la cual converge todo a través de la comprensión a través del hacer lo que sea el hombre antes del siglo XVIII todo hombre y en la actualidad las grandes las grandes culturas sobre todo orientales no existe el sujeto no existe alguien que esté separado de la totalidad eso es eso es ser moderno punto eso es la quinta esencia o sea siempre fue porque soy o sea yo soy el ser dado que yo no me inventé yo no empecé yo sino que yo aparecí porque soy amo porque soy pienso porque soy amo la modernidad es porque pienso soy entonces la modernidad pone al individuo como origen de sí mismo y desde sí mismo verifica o contradice las cosas o sea entonces en esa separación no hay acontecimiento porque todo está hecho por nosotros y desde nosotros el acontecimiento es esta relación con la existencia donde la existencia me dice o sea nosotros cuando nacimos empezamos a caminar por decir así y a responder o sea nosotros nos mostraron esto y dijeron mano y dijimos mano o sea fuimos por la existencia respondiendo a las cosas después en algún momento aprendimos esa interpretación y empezamos a vivir desde nosotros hacia las cosas en vez de sentir que todo eso que nos rodeaba dentro de un lenguaje era a lo que pertenecíamos entonces el acontecimiento es esto otro es esta posibilidad creativa pero no desde uno desde otro lugar que uno que es uno pero no en el sentido que nosotros lo entendemos que nosotros estamos vivos pero somos la vida nosotros nos sentimos vivos como parcela particular viviente esto sería que la vida me vi se vi de mí prisioneros de esta isla entonces en torno al principio del siglo XX Nietzsche muere en el 1900 aparece Nietzsche como el gran el que da voz a todo lo que estaba pasando y Nietzsche hace esta dicotomía de milismo de la posibilidad que trae el hecho de que una cultura se termine como se termina el hecho de que Dios haya muerto y con Dios todo el sistema de seguridad y Nietzsche toma esta torcha en las dos posibilidades digamos de la voluntad de de crear o de el de alguna forma ser subsumido en el desierto que avanza y dice finalmente se nos aparece el horizonte otra vez libre por el hecho mismo de que no está claro y por fin es lícito a nuestros barcos armar de nuevo rumbo hacia cualquier peligro la mar nuestra mar se nos presenta otra vez abierta tal vez no hubo nunca una mar tan abierta se aparece toda esta idea de la riqueza de una cultura que se termina sobre todo los que la tuvieron como nos tocó a nosotros nos sigue tocando como todavía está dentro de una cultura que ya no dispensa sentido ni vida pero que de todas maneras todavía es la estructura nosotros somos todavía testigos de la desestructuración de nuestra cultura ahora ya está como desapareciendo la célula madre que era la familia pero nosotros lo vemos eso como pérdidas pero eventualmente todo eso volverá a tener su significación cuando uno estudia la historia y cuando ahora no es que trabajé la poética del viaje cuando uno viaja con otra cultura lo más interesante que hay es ver como esas cosas por las cuales uno daría la vida en otras culturas ni existen y existen otras cosas que para nosotros ni tenemos en cuenta siempre doy como la metáfora esplende que me tocó vivir una vez estaba en el con los perebeles de Marruecos y uno me dice así hablando porque hablamos de las culturas justo y uno me dice claro yo tenía un reloj y me dice claro ustedes tienen el reloj nosotros tenemos el tiempo y es gente que ha ahondado por el tiempo o sea trabajan las horitas mínimas para comer y después se sientan a fumar en torno al fuego todavía a ver caer el sol ¿no? entonces uno ve que digo de repente ve nosotros nos toca ver lo que se termina y como dije antes por otro lado adolecemos de la capacidad de crear Scheller está en ese en este o sea entonces lo que descubre en realidad como la quinta esencia de Nietzsche lo que él descubre es que de nuevo la vida está libre lo que él plasma como el mar que es un tema que aparece en todo tiempo de repente de nuevo está la danza de la vida porque se cayó la marcha de la historia o sea aquello que heredamos ¿no? en las pues por ahí entran estas grandes tres metáforas que tiene Nietzsche que es el camello el león y el niño y Pat Scheller dice ante nuestros ojos se desarrolla una transformación de la concepción del mundo será como el primer paso en un jardín floreciente dado por alguien que durante años hubiera morado en una prisión oscura en el futuro veremos esta prisión en aquel ambiente humano y aquella civilización que estaba delimitado por un entendimiento dirigido a lo meramente mecánico y mecanizable y veremos en el jardín policromado de Dios del cual esperamos que se nos abra y nos salude con su claridad aunque sea desde su lejanía y el prisionero será el hombre europeo de hoy y de ayer que caminó entre quejas y gime bajo el peso de sus propios mecanismos con la mirada puesta solamente en la tierra y la pesadez en los miembros olvidando la posibilidad de otro mundo Tilde dice vida vida es el hecho fundamental que debe constituir el punto de partida de la filosofía y el pensamiento es lo conocido por dentro aquello más allá de lo cual no podemos remontarnos la vida no puede ser llevada ante el tribunal de la razón a lo cual contesta lo que no queremos y dice recta como investigadores hemos de dominar y fijar conceptualmente la vida y por eso hemos de abandonar la agitación vitalista para establecer en el orden sistemático otra vez al mundo siempre esta tendencia digo la posibilidad de controlar y dominar o sea la posibilidad del orden nosotros sabemos lo que más fue el orden todo lo que hay que eliminar para que haya orden y por otro lado esa idea de lanzarse a la vida entonces el vitalismo lo que es es una reacción contra el discurso oficial de Occidente digo Occidente tiene muchos discursos pero el que ganó era el discurso del orden el orden basado en la unidad y la diferencia como había que eliminarlo y entonces ahí está y la palabra vida aparece como la gran antorcha digo es el concepto central de todo un movimiento lo que antes había de ser naturaleza Dios razón o yo ahora la palabra así que moviliza es la palabra vida lo que pasa es que esta vida tiene que enfrentarse a lo que todavía eran los valores eternos la vida tiene que encarar este reduccionismo porque en realidad adentro de esto que yo decía la vida no acaba en la vida entonces había algo de la vida había ser puesto determinadas instituciones como si pensamos la familia la familia estaba cargada con un lastre imposible la familia tenía que resolver el problema económico el problema afectivo el problema sexual etcétera digo todo eso en una misma institución en el momento se volvió una carga o se sinceró que era imposible que todo eso que sería lindo se dé en una misma relación o sea todo lo que se le pedía entonces por un lado estaban todas estas cosas que ya existían pero Nietzsche fue como en el cuento el que dice que el empleador es la espuma de repente encara esto de que ya lo que él dice los grandes valores ya no dispensan vida están ahí pero no hay vivencia o sea el hecho que el parámetro de lo uno se digregue es que ya no tenía la fuerza aglutinante no es que la gente decidió que no va a seguir más con esta gran metáfora de Dios simplemente que esa gran metáfora ya no encendía más ya no atraía más esto es independiente si hay Dios no hay Dios pero Dios era la gran metáfora cada uno entendía lo que querían eso o sea Puig entendió una cosa y la de no pero digamos siempre fue así pero la metáfora es es curioso por ejemplo si miramos en torno al 1900 cuando aparece todo este del vitalismo el gran descrédito era ser joven antes de él o sea hay artículos de diarios y cómicos en los cuales dan consejos como dejarse la barba etc. para parecer grande porque lo antiguo lo viejo etc. era la autoridad y ser joven realmente es un descrédito o sea uno no progresaba mientras era joven en todo esto aparece el que es el gran movimiento de la juventud alemana empieza a enfatizarse que en realidad ser joven estaba bien y empieza el descrédito porque nunca podemos tener un joven empieza el descrédito de la vejez la negación de la vejez etc. porque empieza en realidad a identificarse lo vital con lo productivo entonces el joven es el que mueve y el que lleva adelante y el viejo es digamos los dos movimientos son complementarios es el que transmite lo que fue y el joven el que mueve lo que fue hacia lo que será pero en este contraste digamos se impuso de alguna forma por un tiempo lo vital de los jóvenes después de alguna forma en nuestra cultura es tan fuerte nosotros nos damos cuenta es una de las culturas más poderosas que hay en cuanto al dominio que tiene la cultura sobre el individuo entonces el joven pasa a ser también el consumo pasa a ser el sujeto del consumo ahora más o menos ya como vamos por todo como dice la cosa ahora es el niño es muy impresionante ahora acaba de salir el Bob Bambino una revista de moda solo para niños sino al menos de la revista Bob que es la número uno internacionalmente yo recibo revista europea donde venden cremas para los codos de los niños digo es muy loco ahora como el target del consumo y todos estos nenes que no le estamos vendiendo nada entonces nosotros nos damos cuenta como estamos condicionados a ello y el joven pasó a ser también ello de todas las partes el hecho es que toda la cultura pudo de alguna forma no ser vital o pudo elegir el orden lo racional etcétera sobre lo vital que siempre es componente de caos ¿no? porque lo vital siempre tiene que ir más allá de la marca digo antes el héroe era nada más el que el transgresor del Ucrania pero digo una vida vital es una vida que va más allá de los padres no repite el esquema el hecho que todo esto se había sostenido por el gran desprecio que había sobre la vida o sea la vida estuvo siempre vista como castigo o sea no hay prácticamente ninguna mitología que no considere que la vida es un castigo o sea nosotros la herencia judío-cristiana es lo que llamaba el pecado original o sea el hombre estuvo en armonía hasta que pecó ahora ¿cómo pecó? pecó por la razón por recibir por sí mismo el bien y el mal y que lo privó de comer del árbol de la vida Nietzsche no Nietzsche Kafka va a decir que nosotros fuimos expulsados del paraíso por no habernos comido la vida y nos comimos en vez de la ley ¿no? entonces siempre ha habido un desprecio por la vida ahora ¿qué hay atrás del pecado original? porque tampoco es que se les ocurrió y son tontos el pecado original en realidad implica que la posibilidad de la vida es mucho mayor que la posibilidad de realizarla entonces siempre hay un plus de potencia sobre la actualización que todos vivimos en la adolescencia donde íbamos a ser médicos y además marineros mercantes y además diplomáticos para viajar y playboy para tener muchas chicas o sea y después uno vio que tenía que elegir y todo eso uno fue diciendo un montón de no en la vida para poder concretarla pues ese déficit entre lo posible y lo real es lo que siempre se entendió después de todo la primera imagen del pecado se llamaba falta o sea todo lo que me faltó de actualizar en la vida porque la vida tiene este exceso pero el exceso lo vivimos como carencia porque de alguna forma podríamos haber sido claro si hubiéramos sido eso nos faltaba lo que estamos siendo ahora pero bueno ese es un despasaje con el que vivimos para los griegos el vivir era una injusticia se llamaba así porque la realidad siempre había sido la totalidad y el individuo es el que se separa el que pierde el paraíso en toda la cosmogonía oriental por ejemplo el karma yo estoy en la vida pagando lo que hice y nadie me explica por qué aparecí la primera vez que todavía no había estado como para hacer nada malo para aparecer y pagarlo o sea en el origen siempre está la pérdida el origen y el castigo siempre pareciera que es así porque tampoco 50.000 años de cultura digo pueden haber estado siempre equivocados pero bueno nosotros siempre se hemos concebido como el el nacimiento como un parto que nos parte de la totalidad y ese parto que nos parte es la partida hacia la existencia hacia la libertad pero eso se separa por así decirlo nosotros vivimos pero tanto sintiendo como que perdimos lo que nunca tuvimos pero no obstante nos sentimos responsables porque nadie cree en el paraíso o en la edad de Jade o como lo quieran representar cada uno pero sin embargo eso tiene un peso sobre nosotros el peso de sentir que no estamos a la altura de lo posible que podemos vivir tuvimos que elegir y dentro de elegir también somos bastante como decíamos la línea recta y la cortamos y luego volvemos etcétera siempre nos falta siempre estamos en falta con toda la potencialidad y el exceso que es la existencia Nietzsche va a percatarse de esto entonces va a denunciar toda la historia de Occidente como la historia de la negación de la vida y como niega Occidente la vida habiendo inventado otra vida entonces toda la vida de acá es irreal como se decía en el medioevo es un valle de lágrimas porque la felicidad está en otra parte porque ¿cuál es el problema de Platón? el problema de Platón es que él resuelve todo tiene el gran sistema etcétera digo son deseos son imposibles que nos posibilitan cosas pero Platón no Platón tenía que convencer a una Grecia que estaba en una situación bastante parecida a la nuestra o sea que se digregaba y que ya no encontraba las grandes metáforas que lo reúna tenía que convencerlo que ese discurso era real entonces ¿qué hace? mandarlo a otro lugar había un mundo de ideas donde no eran las ideas humanas que como que al confrontarse con la realidad se relativizan sino eran las ideas puras entonces había un mundo real y nosotros éramos la copia nosotros somos de segunda ¿no? somos digamos somos la fotocopia de ese mundo ideal se llame cielo lo llamo el topo surano lo que sea ahora eso implicó que nunca pongamos por así decirlo el amor en la vida sino en la postergación de la vida para la realización en otro lugar ese otro lugar para Nietzsche es el que fue chupando la sangre de la existencia ¿no? es el haber generado dos mundos uno real y otro diferente y Nietzsche dice entonces o sea para el mundo ideal lo real es de segunda por eso Platón en un momento hecha a los poetas y a los pintores y a los actores de la república porque imitaban y ya la realidad era imitación y venían otros que imitaban más había que ser eliminados Nietzsche dice todo es imitación y si nosotros pensamos que el que era la gran categoría antes de sujeto pero todavía sigue vigencia es la persona y pensamos que la persona en el mundo griego era la máscara o sea era la máscara que usaban los actores porque como los teatros eran tan grandes o sea las tragedias iban miles de gente era como un festival de rock o el fútbol ahora o sea las tragedias eran un lugar público había fiestas de semana y después entonces tenían que usar una careta para que de lejos vean si era contento o triste la famosa cara o sea que ya les decís la persona somos roles y todo o sea como decía yo todo es un género literario no es que la filosofía y la ciencia que era loco te digo la precisa y ya está no es una forma de tantear la realidad y de imaginar las realidades que nos sirven para caminar o sea Nietzsche dice una verdad es una mentira que se olvidó que era una mentira ahora él no está contra la verdad él dice la verdad es necesaria pero no es verdad la verdad es un concepto nuestro en el mar y diferenciado donde vivimos no podemos organizar todas las mañanas el resto del día me pongo un nombre y sé quién soy cuando me levanto ahora ese nombre no es real me lo pusieron en un domicilio me dijeron un documento y cuando me mueran en la tumba pero bueno Nietzsche lo que descubre es que todo es creación de que el lenguaje es metáfora no es sustantivo que dice la precisa de algo que no se mueve más ¿no? entonces ¿cuál es la cosa? volver a tener esa conciencia para saber que si todo es creatividad tenemos que seguir creando para seguir creando tenemos que dar más cuenta que lo que teníamos como el discurso cerrado y oficial no era más que una de las posibles narraciones con lo cual contamos quiénes somos y ahí aparece toda esta idea de la deconstrucción hay que ahora deconstruir ese gran ticlado que habíamos hecho y que ya no nos contiene y por lo tanto en vez de contenernos como no dispensa sentido nos tiene prisioneros ahí aparece el gran problema el desierto que avanza o somos capaces de crear o vivimos en una nada por ahora no somos capaces pero digo tampoco hay que preocuparse es digo siempre entre una cultura y otra pasados siglos en general no es la primera vez o sea cuando el imperio romano cae San Agustín que se le puede criticar muchas cosas pero era un tipo de una inteligencia de una lucidez impresionante él escribe sobre el pita el mundo porque para él o había imperio romano o no había nada como para nosotros o hay no sé pongámoslo la imagen de Dios o todo lo demás o no hay nada nos parece bueno siempre cuando se termina es como en la vida de uno cuando se o lo echamos de un trabajo se separó o es del otro da la sensación que se terminó y después para bien o para mal de nuevo genera otra narración se cuenta otra historia pero la grandeza Nietzsche es habernos mostrado esta idea de la narración yo el otro día estuve en un parto de nadie que conozco o sea de alguien X que yo no sabía entonces estaba totalmente divorciado de cualquier afectividad y era un horror no digo si habría algo salía sangre salía un nene que parece un monito era muy dramático entonces es muy cruel eso y de repente aparecía la narración era el único era lindo no? entonces aparece toda una narración que lo saca del parto y lo pone en un cuento en una comunidad bueno así es lo que Nietzsche descubre que el fondo de la vida es este caos y que nosotros necesitamos mitificarlo para poderlo hacerlo hermoso entonces le larga pone al artista como el gran creador porque es el capaz de hacer del caos un cosmos o sea llevar la vida a su plenitud eso lo intentó hacer o lo hizo primero el pensamiento pero el pensamiento en un momento se anquilosa entonces Nietzsche dice ahora está en la estética ya no en el pensar o en la filosofía sino en el crear y en la belleza ¿qué hace Nietzsche? cuando tenga que hacer un sistema que no lo hace empieza a escribir literatura no escribe el Zaratustra que es su literatura etcétera porque ya el sistema tiene que moverse tiene que ser narración y no sustantivación porque ahora el mundo se mueve piense que estamos en la época donde el hombre empieza a descubrir el movimiento o sea antes los límites era el mar de repente cruza y encuentra otro continente hace pozo y encuentra petróleo antes se sembraba arriba nada más se empieza toda la energía o sea el mundo empieza a moverse energéticamente ahora las categorías que nosotros tenemos del mundo griego no se mueven el silogismo queda dentro de esto el tercero queda excluido solamente es la identidad entonces nos encontramos con que el pensamiento ya no puede pensar una realidad que se mueva hay que entenderla desde otro lugar ¿qué hace Heidegger? cuando Heidegger escribe Ser y Tiempo que es el gran libro del siglo XX a favor de encontrarlo nadie puede callarlo eran dos volúmenes Ser y Tiempo y después Tiempo y Ser él termina Ser y Tiempo mira el libro y dice qué porquería no me salió no voy a escribir el segundo toma porque acá no está lo que yo quería decir entonces se plantea ¿por qué no pude decir lo que quiero decir? dice porque el lenguaje del pensamiento ya no piensa ahora repite entonces es ahí que se pone a dar cursos sobre Harding etc y hace el giro que había hecho Nietzsche ahora en lo estético está la comprensión de la realidad porque la comprensión de la realidad es crearla no catalogarla y repetirla ese movimiento del cual Nietzsche de alguna forma es heredero es lo que se llamaba el expresionismo el expresionismo es como un brote vital en la racionalidad alemana digo los alemanes viven los alemanes se creen que son un pueblo superior nosotros no se lo vamos a reconocer pero es verdad lo que pasa es que a veces para bien y a veces para mal a veces a veces es de todo el Mozart y 20 más así gigantes y después sale Hitler por otro lado digo un país que perdió todas las guerras y ahora de nuevo está dominando toda Europa es una metamorfosis muy impresionante lo que ese pueblo es y lo es a través de la irrupción nosotros tenemos idea mal concebida de que los alemanes son racionales etcétera etcétera que es todo en orden que se yo es verdad que es en orden pero es un orden amable en realidad la racionalidad somos nosotros o sea Descartes era francés toda la racionalidad es italiana y francesa y todo el pensamiento oscuro y creativo es alemán digo todos los filósofos Nietzsche Heidegger Heidegger todos los filósofos salen de Alemania y todos los racionales de Kárez etcétera salen del continente porque hay luz y como decía al principio la luz muestra los límites y nosotros queremos claridad ese es un mundo donde escarban por así decirlo los oscuros muchos habrán visto la filmografía de Bergman que es por autonomacia el expresionismo de día todo es normal llega la noche y sale el monstruo sale el caos entonces el germán alemán tiene la osadía de bajar al caos de tanto en tanto por eso es un país que se renueva para bien y para mal constantemente todo esto venía porque es ahí donde empieza toda esta con el expresionismo toda esta idea de no idea aparece el sentimiento de sentir la asfixia del mundo estructurado y del mundo racionalizado porque por otro lado a principios del siglo es el momento donde realmente la racionalidad avanza y termina ganando por así decirlo la batalla ya está la sociedad industrial ya está la maquinaria ya está todo esto armado en ese armazón aparece una especie de rebelión más o menos nosotros el mito contemporáneo que hemos tenido es el hipismo en realidad el hipismo medio lo que es la cosa fue también un brote aspectivo en la racionalidad sajona era el tocarse era el vestirse de medio ego ya hace un tiempo tuve que dar una charla sobre esto y pasé busqué en los archivos por ejemplo o sea en realidad en ese momento en los 60 toda la juventud del mundo de alguna forma está alterada el reclamo otro punto que se dio pero mientras los franceses en el 68 marchaban con los universitarios con camisa y corbata y los hippies vestidos no sé del medio ego la idea era lo medieval de volver a la comunidad etc bueno el expresionismo fue eso y también perdió o sea tampoco cuando nosotros vemos por ejemplo yo decía el otro día el hipismo no fue importante después se armó como imagen y figura pero el hipismo eran 200 tipos o 2000 como mucho que no hace nada o sea los 60 fueron políticos en Estados Unidos mataron a John Kennedy a Bob Kennedy a Malcolm X a Luther King y todos los que habrán liquidado que no nos enterábamos era la guerra la primera guerra que parte del país se ponía en contra digo era eso y después quedó los folclóricos pero en realidad no tuvo incidencia o sea en realidad del hipismo no queda un libro o sea queda de los Bick que era el Job de Allen Gilbert o en el camino de 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 eso como imagen hubo un momento entonces que también aparece esto del expresionismo de los cuales voy a leer una cosa parece que hay que decir los sentidos o se ve o se habla también al fin de cada época se resquebraja el estilo el arte con el que esa época trató de dar forma simbólica al incontenible exceso de lo real el expresionismo fue la respuesta o la abierta pregunta a un tiempo de rupturas de intensidad de disolución y crisis las firmes formas del día perdían su luz la ebriedad de las noches las confundían no fue tiempo de amaneceres sino de crepúsculos ocasos es tiempo de noches y de marcadas sombras si su antecesor el impresionismo positivista y burgués hambriento de luz y brillo buscaba atenerse a los objetos tal como se presentaban el expresionismo su contestación busca la intimidad del objeto su esencia expresiva su desborde su excedencia el derroche el impresionismo fue latino como tal respondía al temple que celebraba el encuentro acogedor de la naturaleza y el hombre de ella y las facultades humanas que la contienen sobre todo la intelectual en el impresionismo exagerando la imaginación es decir lo subjetivo estaba vedado el impresionismo tuvo su propia hondura pero careció de abismo su belleza fue complaciente inofensiva el expresionismo fue tuvo que ser germánico dijo el conflicto dramático de los oscuros instintos arrostrando el mundo y endeviéndose enroqueciéndose en él dijo la vida y su trastorno exaltó lo doliente nació de ese choque de esa comunión ya no la línea que delimita sino el color que irradia no el halo de la comprensión sino el estallido de la expresión el exceso del lenguaje su fisura la extrañeza y la diferencia de uno mismo para la comprensión de uno mismo la encarnación con la enunciación el expresionismo fue un exceso en el lenguaje mismo y un exceso del lenguaje y un exceso del lenguaje o es silencio o es un grito fue un grito el grito no busca en el grito no buscamos significar sino expresar salir el grito es carne no aliento porque el grito a diferencia del lenguaje no está ya allí en el registro de la memoria disponible para ser gritado cada grito es la primera vez cada vez es la voz del origen cada vez nos origina el grito y en el grito se nace se inaugura carne no era el tiempo de Apolo Dios de la luz sobre las potencias tenebrosas fue el regreso de lo reprimido la vuelta de Dioniso Anaximandro y su apeirón fue la sabia vital volviendo a contar la corteza la serpiente regresa al paraíso al mundo domesticado tranquilizado al mundo igual a sí mismo venida de la oscura entraña de la tierra la serpiente retoma su diálogo con la luz es lo primordial los instintos no los principios el contenido no la forma el expresionismo es un grito la metáfora de ese viraje podría ser la de la salsa ardiente primero el fuego después en el ardor la revelación la voz ya no se buscará conocer a través de la distante y tria luz de la razón sino a través de la anarquía de los sentimientos es que no se buscaba saber sino sentir andar el conocimiento y la razón instrumentos de la burguesía ya no lograrán captar lo que acontece la nueva percepción la nueva evidencia será a través del dolor y el sufrimiento del abrirse la nueva percepción no será percibir sino participar y participar ser parte es padecer hacerse pasible a la realidad a la crueldad de la realidad participar será partirse el nuevo culto será la existencia intensa y extrema a la emoción sentida y vivida la naturaleza fuerza que fascinaba y aterraba a los románticos la diosa y madre aparece ahora como una concura de fuerzas amenazantes que acosan la subjetividad el paisaje ya no son las vallas ni las montañas es la ciudad sus hombres sus mujeres su contradicción lo que el expresionismo plasme ya no será la belleza como sentimiento de armonía sino el sentimiento fronterizo y arismático el placer negativo de lo sublime la ruptura de las amarras de la expresión al límite de lo bello de lo asegurado el sombro de vida que hasta entonces se exhalaba la belleza aparece ahora como un bostezo en la boca del tiempo ya no se busca plasmar lo fascinante del ser o los dioses lo ya domesticado abrazado por el límite de la belleza sino lo tremendo su furor y temblor el soplo de la vida fluyente el soplo desatado el huracán que arrastra y despecha lo monstruoso e incontrolable su avismo ya no se va a tratar de adecuación sino de ruptura no se trata de distancia contemplativa sino de sumergirse de implicarse a veces como entrar hundirse también abismarse ahora lo que resta de esta clase la quisiera abrir al diálogo a las preguntas las objeciones el narcisismo que después de eso lo que dijimos hay que aceptar la mezcla nada de purezas hablando de pureza creo que es la palabra o sea esto de la identidad y todo eso la pureza fue el gran concepto fachista de toda nuestra cultura o sea la idea de que algo puede ser de una forma y nada más que de esa forma y haber puesto la pureza como transparencia creo que es un concepto realmente que es un concepto despótico que podamos pensar y exigir de alguien la pureza como que el humano podría ser solo por así decirlo solo blanco y no esa riqueza que es el estar debatiéndose en medio de los matices y de las elecciones y los equívocos y de las fidelidades ¿hay que abrir la palabra maniqueo? si maniqueo es pobre porque maniqueo es entre dos si el maniqueo pedí la pureza si si perdón estaba pensando en los matices si si el maniqueo es el que dividiría los puntos pero así todo en el maquianismo estaba el conflicto en los dos dioses que peleaban cosas que aparecen en el libro de Job cuando aparece el demonio al lado de Dios y discuten a ver sobre si una persona puede ser pura o sea en realidad si puede ser pura o no si puede elegir a Dios y entonces el diablo le dice bueno sacarle la planta y va a ser como te niega entonces empiezan todas las desgracias de Job de Job y lo muy curioso es que bueno Job sigue eligiendo en un humor negro del punto judío el único que le dice a Dios es la mujer para que lo torture porque es algo abracecho algo abracecho se le mueren los hijos se le muere el ganado y Job sigue eligiendo a Dios sigue eligiendo a Dios y vienen los cuatro amigos en realidad son todas las teorías el gran problema del mundo el gran problema de Dios es el mal o sea como hacemos para justificar a Dios en el mundo que vivimos es el gran tema de la caída del libro de Caús donde es un pueblo que está acercado por una peste que implica que se van a morir todos que es el mundo todos nos vamos a morir y un médico y un cura etcétera que se quedan adentro de la peste y hay un nene que está con los brazos abiertos como en cruz y el médico le dice mientras el inocente que sufra yo no puedo creer en su Dios entonces siempre el gran tema el problema de Dios es que se tiene que hacer cargo de este mundo y en el libro de Job vienen los cuatro amigos que eran todas las teorías que había de ese momento sobre cómo justificar el mal dado que hay un Dios que le prometió ser bueno y las cuatro teorías no encajan con Job Job sigue siendo el inocente que no hizo nada igual sufre o sea hasta ese momento estaba lo que se llamaba la teoría de la distribución el que las hace las paga ¿no? como decimos nosotros pero de repente vemos que Menem se va a morir sin ir preso o sea algo no anda en ese criterio entonces y cuando aparece esta idea bueno acá hay un inocente no yo les muestro ven este tipo no hizo nada 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 los otros quieren justificar nada y aparece la gran crisis a través de esa crisis de porque a Dios se le aparece y aparece curioso aparece como el creador el que como alguien que mostrara sus creaciones le dice ¿dónde estabas vos cuando crea el elefante? ¿dónde estabas vos cuando hice los valles? y le muestra esta voz es otro que no es la comprensión y Job dice claro yo antes te conocía de oídas ahora te he visto o sea a través de la crisis él entra en una fe que no es comprensión y en un Dios que no es precisamente por sino a pesar de ahora lo curioso es que eso que nos planteaba una religión abismal en la cual en realidad no podemos sacar cuenta con lo divino unos cien años después le agregan un final y es que Dios de nuevo le devuelve todo entonces estábamos jugando Dios realmente era bueno no tenemos que conocer la crisis y no podemos negociar porque total al final él nos devuelve todo o sea no se soportó estos momentos donde en realidad el discurso que cierra muestra que no cierra y eso es la fe la fe en Dios o la fe en algo es el a pesar de si cierra es un negocio yo sé lo que tengo que pagar pero no que pago y Dios pasa de ser el que pregunta al que responde cuando esto viene por la pureza no sé qué si alguien tiene alguna inquietud lo que está quieto usted se presentaba a los griegos con Parmel y de el grato claro pero ganó lo quieto claro digo y ahí se silenció el combate o sea el lagón como como dinamismo de la vida o sea lo que pasa es que están recién los que llamamos presocráticos que ya es todo un prejuicio porque padecen lo que todavía no sabían hasta ese momento todavía no se había configurado la mente nuestra era como cuando uno en una universidad tiene que hacer un programa uno se opina en una cosa otra otra y en un momento gana un discurso esto que decimos que todo es un exceso algo bueno como no estudiamos cuarenta años sino cinco hay que decidir qué es lo que vamos a llamar verdad y lo presocrático todo eso que era el conflicto todo eso porque gana como dije la idea de la seguridad la idea de cubrirlo con el principio de identidad y entonces no hay más conflicto y si hay conflicto es el tercer excluido lo eliminamos no entra dentro de la verdad Nietzsche le entiende a rescatar lo del ácido claro Nietzsche desde Nietzsche en adelante se rescata lo del ácido ahora cuando digo de Nietzsche en adelante es lo mismo que decía de los expresionistas de los hippies somos 20 el discurso oficial sigue siendo lo que se estudia en las universidades más o menos que es de nuevo hoy hay que verlo todo de la productividad el discurso oficial ya dejó de ser comprensión para ser profesión o sea nosotros hemos perdido ya la tradición de la comprensión ahora en la universidad se va a buscar la salida laboral no la idea universal que era la universidad eso era cuando había un estado el estado era el que garantizaba los derechos del ciudadano que comprendía la totalidad ahora vivimos en un mercado que posibilita oportunidades a responder esas universidades están hechas nuestras facultades yo conozco una distinta vos callate que después de lo del viaje ya nadie te creó no hay para contar algo del carne hecho del mismo de Nietzsche sí pero más que contar creo que después lo voy a desarrollar entonces voy a leer algo muy breve que dice relación a esto y después nos vamos dado que están todos en éxtasis es un articulito que se llama relación posible relación con el ignorado llega un momento cuando uno tiene que decidirse a dejar atrás la comprensión un momento en que se advierte por intuición o por agotamiento por evolución o por crisis que la vida no sólo es más ancha y profunda sino también más valiosa y fecuta que el conocimiento y que ella necesita de la imaginación del encantamiento de la creación hasta de la ilusión y la mentira para seguirse naciendo necesita del partir para estar en verdad en casa del verdad para inaugurar andares del errar para trascenderse lo que llamamos mundo lo que cotidiana e inconscientemente creemos que lo es todo es apenas lo nombrado lo encendido por la comprensión humana dentro de un cosmo infinito infinito y más que esa palabra y la palabra cosmos esas y las otras palabras todas las otras con las que de un caos hacemos un copo mundo es apenas una luz una antorcha timidante en la noche que no abarcamos con nuestros nombres que apenas señalamos con nuestros saberes intuimos con nuestras entrañas y a veces tememos y presentimos con nuestra angustia o celebramos sin saberlo con nuestros gozos el no saber o el saber de la ignorancia una vez abrazada acogida es también una relación relación con lo que no abarcamos pero nos abarca que no entra en nuestra comprensión pero que está allí allí donde exponiéndonos la vivimos que aunque no la comprendamos no la dominemos la latimos una relación con lo que se anuncia sin revelarse o se revela sin conceptualizarse una presencia que no se ciña un presente que ni se dibuja ni se refleja en nuestra conciencia que sin abarcarla la habitamos lo desconocido es desconocido pero no ausente es presencia aunque no esté presente ante nuestro saber aunque no se deje palpar por nuestras manos ni subsumir por nuestra mente y como toda presencia por intangible que sea es posibilidad puede ser relación relación con lo tan incomprensible como inexpresable que cuando se serena confianza solemos llamarlo misterio otras veces trascendencia esta relación con lo desconocido lo hace presente pero al modo de la ausencia presente como desconocido inviolado vivimos sabemos entre dos abismos el que se opaca abajo de nuestros pies la insondable oscuridad que la tierra cierra la conciencia y el que se enciende sobre nuestras cabezas la luz que nunca abarcaremos el deslumbre que nos ciega el uno y el otro promesa como lo inaccesible cuando no es mero vacío cuando intriga cuando intrigando llama abre y el abierto siempre seña y huella suele llamarse para poder nombrar esta imposibilidad de nombrar a esta relación a esta relación sin revelación esta intuición sin representación señal dijimos señal hacia lo siempre ilimitado de toda limitación siempre ignorado en toda afirmación ambiguo en toda exactitud entablar esta relación vivir con lo desconocido ante sí tiene como condición renunciar a la posesión entrega lo irreductible a lo que ni puedo hacer mío ni puedo saber a la diferencia sin identidad a lo otro sin mí al misterio de vivir ante mí como desconocido por mí saberme sin decirme quién soy un momento en cada momento de usar ser a la intemperie de la palabra ser hay un momento también en la escritura en que hay que dejarse guiar dejarse llevar por lo incomprensible lo que nos saca nos despliega más lejos y más hondo que saber nos lleva a crear y ese momento es el inicial en la vida en cada vida y al final en el morir nos vemos mañana gracias